Música Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué le diga el tiempo libre? Pregúntame Porque el ronzo de mi vida Es un ron Que me ha robado todo Música Esta mujer se hace tarde Y llévate para el sol si no es El que estará esperando para amarte Música Y yo espero que no se me perderé Música 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 Música